¿Sabías que hay una criptomoneda que se llama Terra? Bienvenidos a otro video del Inversionista Inteligente. Mi nombre es Hernán Patiño y en este video les estaré hablando acerca de la criptomoneda Terra. Comencemos. Terra es un protocolo de cadena de bloques que utiliza monedas estables como vinculación fiduciaria para impulsar sistemas de pagos globales con precios estables. Según su libro blanco, Terra combina la estabilidad de precios y la amplia adopción de monedas fiduciarias con la resistencia a la censura de Bitcoin y ofrece liquidaciones rápidas y asequibles. El desarrollo en Terra comenzó en enero de 2018 y su red principal se lanzó oficialmente en abril de 2019. A partir de septiembre de 2021, ofrece monedas estables vinculadas al dólar estadounidense, el WOM surcoreano y el Tugrit mongol y la canasta de monedas de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Terra también tiene la intención de implementar opciones adicionales. El token nativo de Terra es Luna y se utiliza para estabilizar el precio de las monedas estables del protocolo. Los titulares de Luna también pueden enviar y votar propuestas de gobernanza, lo que le otorga la funcionalidad de un token de gobernanza. ¿Quiénes son sus fundadores? Como lo dije anteriormente, Terra fue fundada en enero de 2018 por Daniel Shin y Du Nou. Los dos concibieron el proyecto como una forma de impulsar la adopción rápida de la tecnología blockchain y la criptomoneda a través de un enfoque en la estabilidad de precios y la facilidad del uso. WON asumió el cargo de director ejecutivo de Terraform Labs, la empresa detrás de Terra. Antes de desarrollar Terra, Shin confundó y dirigió Ticket Monster, también conocido como T-Mon, una importante plataforma de comercio electrónico de Corea del Sur. Más tarde confundó Fast Track Asian, una incubadora de empresas emergentes que trabaja con emprendedores para crear empresas totalmente funcionales. WON fundó y se desempeñó anteriormente como director ejecutivo de Anything, una empresa emergente que ofrece soluciones de red de malla inalámbricas descentralizadas. También ha trabajado como ingeniero de software para Microsoft y Apple, que hace que Terra sea única. Terra busca diferenciarse mediante el uso de monedas estables con vinculación fiduciaria, afirmando que combina los beneficios sin fronteras de las criptomonedas con la estabilidad de precios diaria de las monedas fiduciarias. Mantiene su vinculación uno a uno a través de un algoritmo que ajusta automáticamente el suministro de monedas estables en función de su demanda. Lo hace incentivando a los titulares de Luna a intercambiar Luna y monedas estables a tipos de cambio rentables, según sea necesario para expandir o contraer el suministro de monedas estables para satisfacer la demanda. Terra ha establecido una serie de asociaciones con plataformas de pago, particularmente en la región de Asia-Pacífico. En julio del 2019, Terra anunció una asociación con Chai, una aplicación de pagos móviles con sede en Corea del Sur, en la que las compras realizadas con la aplicación en plataforma de comercio electrónico se procesan a través de la red de cadena de bloques de Terra. Cada transacción está sujeta en promedio a una tarifa de 2% al 3% que se le cobrará al comerciante. Además, Terra cuenta con el apoyo de Terra Alliance, un grupo de empresas y plataformas que abogan por la adopción de Terra. En febrero del 2019, la compañía anunció que las plataformas de comercio electrónico de 10 países diferentes, que representan una base de usuarios de 45 millones y un valor bruto de mercancía de 25 mil millones, eran miembros de la alianza. ¿Cuántas monedas Terra hay en circulación? Terra tiene un suministro de mil millones de tokens. Si se supera este número, Luna se quema hasta que vuelva al nivel de suministro de equilibrio. Los nuevos tokens Luna se acuñan a través del algoritmo del protocolo, según sea necesario para mantener el precio de las monedas estables de Terra. Luna estuvo disponible para comprar por primera vez en una venta privada de tokens para inversores iniciales, que incluía los brazos de inversores de los principales intercambios como Binance, Okis y Hubo. ¿Cómo se asegura la red Terra? El blockchain Terra está asegurado mediante una prueba de participación de consenso algorítmico basado en Tendermint, en el que los titulares de Luna contador estaca sus fichas como garantía para transacciones, recibiendo recompensas en proporción a la cantidad de Luna estancado. ¿Dónde se puede comprar Terra? El token nativo de Terra Luna figura en varios intercambios de criptomonedas, incluidos Hubo, Bitfinex y Uppi, donde está disponible para intercambiarse con monedas fiduciarias, monedas estables y otras criptomonedas.